Y cupón, una forma más de ahorrar del club de suscriptores. Adquiérelo por tan solo $250 pesos, ya lo válido por $500 pesos de consumo en el restaurante participante. La promoción será válida cuando se alcance la meta mínima establecida de cupones. Ten en cuenta que el cargo a tu tarjeta solo se hará hasta que se alcance la meta mínima. Y cupón, una forma más de ahorrar del club de suscriptores. Sigue pendiente del próximo Y Cupón.